En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba, ¿les lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y, tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Los fariseos eran expertos en buscarle las cosquillas a Jesús. Y siempre que planteaban alguna cuestión o alguna pregunta, lo hacían para ponerle a prueba. Lo acabamos de escuchar, ¿no? Preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba, no para conseguir más luz, no para decir, pues no lo estamos haciendo bien y queremos corregirlo, ¿no? Es simplemente para ver si tropieza, cae y poder señalarlo, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Lo que le plantean, no hace falta explicación, es la cuestión del matrimonio, ¿no? Y la cuestión, como decía al comienzo de la Eucaristía, de cuál es el proyecto original de Dios. Y es ahí, a ese punto, el punto original, donde Jesús remite. No sólo porque cite las palabras del libro del Génesis, que hemos escuchado en la primera lectura, ¿no? Por eso abandonará el hombre, el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Sino también para recordarles que hay algún precepto que podemos decir se ha colado por parte de Moisés, pero dice el motivo, por la dureza de vuestro corazón. O sea, por la forma tendenciosa al mal, ¿no? Que tenía el hombre y la mujer de aquel entonces. Bueno, hay que decirlo claramente. Era el hombre y el hombre el que daba acta de repudio. La mujer no contaba. Estaba, bueno, pues en un lugar ínfimo, ¿no? Y por eso también aparece en el texto, ¿no? Esa actitud, ¿no? De cómo el propio el propio dar el repudio era para ellas, ¿no? Pero ellos podían hacer todo lo que quisieran y nunca nadie les iba a señalar. Si hasta hace unos años nosotros hablábamos de un machismo muy fuerte en nuestra sociedad, ¿cuánto sería? Pues tantos siglos atrás, ¿no? Muchísimo más que todo esto, ¿no? Donde Dios o donde Jesús remite es al principio. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Esa expresión, ser una sola carne, no significa que cada uno de los que vienen al matrimonio pierda su propia personalidad. Todo lo contrario. Debe llevar su propia personalidad. Como decimos con perdón de la expresión, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Y trae al matrimonio pues todo ese bagaje y toda esa cultura. Claro que sí que tiene que ir cediendo porque ser los dos una sola carne no es fácil. Hay que morir a uno mismo, morir a los egoísmos, morir a las envidias, morir a todo aquello que en nosotros es pecado, este es unión para renacer como hombres y mujeres nuevos que buscan la complementariedad de tal manera que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y por eso el Señor le propone la presencia de la mujer, el regalo de la mujer, hombre y mujer, para que formen la familia humana y se multipliquen y crezca pues al reino de Dios. Y eso es verdad que hay que contar con la fragilidad y con el pecado del ser humano. Pero la vida es lucha y es tesón, ¿no? Y además es por ideales altos. Hoy, por ejemplo, los jóvenes les cuesta admitir un compromiso que vaya más allá de una semana, si acaso. Algunos ni una semana, pero bueno, vamos a ser generosos, una semana. Un compromiso así, vamos, yo no salgo ni a la puerta de casa. Un compromiso de esa manera no vale para nada. Las personas tenemos que tener un ideal alto, un ideal grande y esa es la propuesta que Dios nos hace. La propuesta es amarse perdonando, amarse cediendo, amarse construyendo la familia. Y todos los que estáis aquí por vuestra propia experiencia personal sabéis que eso cuesta y que eso exige. Pero bendito sea Dios, no todo es costar y no todo es exigencia. También hay unos frutos preciosos de la familia humana, ¿no? Por tanto, que luchemos, que batallemos, que hagamos todo lo posible por construir siempre desde el proyecto de Dios. Por eso nos han recordado en el versículo de la Aleluya este texto, ¿no? Que dice si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. no dice ha llegado a nosotros en su mediocridad o en su estamento más bajo, no, no, a su plenitud y por tanto eso es lo que debemos construir para que realmente valga la pena, valga la pena. El texto del Evangelio es curioso porque añade a esta escena primera de la discusión con los fariseos otro episodio y el episodio es ese de los niños a los que Jesús pide dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué plantea el evangelista este episodio aquí? Porque quiere hacer ver que sólo el que tiene un alma de niño, un corazón de niño, esto es, tiene humildad, tiene sencillez, tiene verdad, es capaz de contener el amor de Dios. Si no, estará inflado de sí mismo, lleno de egoísmo, lleno de soberbia, de otra serie de cosas, pero no dejará entrar a Dios por ninguna rendija. Por eso es importante, dice el texto, de los que son como ellos es el reino de Dios, ser como un niño. Hace pocos días que celebrábamos precisamente a Santa Teresita de Lisier, Teresa del Niño Jesús, que hizo este descubrimiento, el descubrimiento de la infancia espiritual, hacerse pequeña y hacerse en las manos de Dios siempre. Ella decía que se sentía como una pelotita con la cual Jesús jugaba algunas veces y otras veces la pelotita rodaba y quedaba debajo de la mesa o de la cama y ella decía yo no me preocupo, yo sé bien que él sabe dónde estoy yo y con eso pues lo tenía todo, él sabe bien dónde estoy yo, aunque esté en ese momento debajo de un banco. Esa es la actitud. Pues mis queridos hermanos y hermanas pidámosle a la Santísima Virgen, a Nuestra Señora de la Luz que nos ayude en este camino siempre complicado y difícil del matrimonio, de la construcción de la familia, pero también un camino hermoso, precioso que constituye la familia humana, la familia cristiana. Que ella que fue mujer, madre, madre de familia, pues que nos ayude en ese reto que tenemos.